Frío, frío, como el agua del río. Oh, caliente, como la fuente. Tibio, tibio, mi bien. Un beso que calla y se enciende. Aparte de que mañana es Juan Luis Guerra, pero el frío que está haciendo está muy bueno. Y aquí tenemos a nuestro querido Jin Suriel para que nos comente. Jin Su. Jin Su. Jin Su se roba. Se fue, se fue. Miren, está haciendo como un frito de lo más bueno. Frío, frío. Señoras, miren, cuando yo he estado cogiendo el mirador en la tarde temprano y aún con el sol afuera, el mirador está frío. Ay, sí, señor. Pero además, cuando tú terminas de correr con tu hueses. Ya hay policía, profesor. No. Ay, Dios. Jin Suriel. Qué difícil. Jin. Jin Suriel. Profesor, le cantamos frío, frío, como el agua del río. Usted nos cerró. ¿Qué pasó? Miren, lo que pasa es que con este frío la comunicación. Se frizó. Se frizó. Cuéntenos, profesor. La comunicación se frizó. Señores, quienes están frizados son los lugareños de Constanza, Jarabacoa, San José de Ocoa, San José de la Mata. Ay, Dios. Encerrados por allá por San Juan, Hondo Valle, Managuao. Ay, sí, San Juan. Miren, señores, temperaturas muy frías, como hacía mucho tiempo que no se registraba en República Dominicana. ¿Valeos factores han incluido? Frío, frío, ¿qué tan frío? Deme números. Miren, frío, por ejemplo, menos 6 grados Celsius en el Pico Duarte, menos 4 en Valle Nuevo, con posibilidad de que durante la madrugada, porque no se pudo medir ahí el termómetro, entre las 3 y las 5 a.m., de posibilidad de menos 6 en Valle Nuevo. Inclusive en Valle Nuevo se generó un fenómeno hoy que tenía mucho que no se generaba en esa zona, que es el pelo de hielo, se le llama, señores. Vayan a mi cuenta de Instagram, por allá lo explico, miren, con lujo de detalle, arroba jeansurielrd. El rocío se volvía hielo. Miren, el rocío congelado es la escarcha, ¿verdad? Entonces, la niebla, cuando se genera la niebla durante la temporada frontal y se congela también, ahí se le llama censellada, que se genera como en forma de agujas de hielo en la misma vegetación. Y el otro fenómeno, que son los pelos de hielo, es agua helada brotando de la tierra. Pero ustedes ven esas fotos y te dicen, wow, pero esto es totalmente impresionante y extraordinario para República Dominicana. Eso se generó hoy en Valle Nuevo. Miren, por ejemplo, también Constanza, el pueblo de Constanza, con una temperatura de 7 grados. Tireo, que es una zona más baja que el Valle de Constanza, por allá fue de 6 grados Celsius. En Jarabacoa, de 11 grados, en el pueblo, y en Pinar Quemado, que es un poquito más para arriba, ahí bajó a 9 grados. Y así mismo ha sido en toda la zona montañosa. ¡Wow! Una temperatura muy gélida por la masa de aire polar que va a durar hasta el domingo en la madrugada. Así que vamos a disfrutar de este invierno tropical que tenemos en el país. Pues muchas gracias, profesor. El concierto no va a llover, no hay que llevar la sombrilla de ojalá que llueva café en el campo. No, allá solamente lloverá café nada más en el escenario, pero no a nivel del panorama, porque no hay lluvia. Excelente, gracias, profesor. Muchas gracias, Gisuriel, muchas gracias a la audiencia, muchas gracias a todo el que nos escucha por el podcast de cdnradio.com.do y quédese con Reyes, que viene con mucho más variedad.